También ayer presenté al país en la noche... El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió el viernes un diálogo para abordar su estrategia de explotación de litio, que busca que el Estado controle todo el proceso de producción de este mineral, clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. La noche del jueves anunció un plan estratégico de explotación de litio, que le entrega un rol mayoritario al Estado a la explotación de este mineral en Chile, que es el segundo productor mundial. Les cuento que como parte esencial, como pilar de esta Estrategia Nacional del Litio, estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares. El litio es esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos. Su demanda creció con fuerza en los últimos años, en momentos en que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles, para frenar el calentamiento global. El plan contempla la presencia del Estado en todo el ciclo productivo, mediante una asociación público-privada por medio de la creación de una empresa nacional de litio, en un proyecto que debe aún pasar por el Congreso. El programa no incluye expropiaciones, pero sí propone negociar la participación del Estado en la explotación del litio, desde el Salar de Atacama, el único lugar donde se extrae actualmente en Chile. Por parte de la empresa local SQM y la estadounidense Arbel Mail. Desde 1977, la legislación chilena reserva para el Estado la extracción de litio, metal considerado de carácter estratégico.